Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Expresidente Uribe no instiga a la violencia, dice embajador de Colombia en Estados Unidos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y recuerden que apoyamos 100% al pueblo colombiano, 100% al paro nacional. Les voy a dejar este video y ahí ustedes ya dejan su argumento. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe. Santos afirmó que el exmandatario no está instigando a la violencia en Colombia. Resaltó además que Uribe rescató a Colombia de ser un país fallido. El embajador dijo que el gobierno de Duque tiene que velar por la seguridad del país, respetar las protestas pacíficas y evitar el abuso de autoridad de la policía. Recuerden nuevamente suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir este video a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En Colombia hubo reunión entre el gobierno, el presidente Duque y una delegación del Comité Nacional de Paro, quienes han organizado estas protestas. A la salida dijeron que no hay acuerdo y convocaron a una nueva manifestación. Vamos a hablar sobre este y otros temas. Nos acompaña Francisco Santos, es embajador de Colombia en Estados Unidos, está en Washington. Embajador, gracias por acompañarnos. Comenzamos con esa noticia. Quienes salieron de la reunión dicen que no hubo acuerdo y están convocando a una nueva movilización para este miércoles 12 de mayo. Pues mire, Juan Carlos, obviamente una reunión, uno no puede resolver todos los problemas del país, unos problemas tan graves como los que tiene Colombia y tienen las democracias de la región con la crisis que tenemos. Colombia está en su pico de COVID, dos millones de migrantes venezolanos y una crisis económica gigante. Manifestaciones, todas las que se necesiten, pero sin violencia. El tema es la violencia, unos pocos que destruyen, que deslegitiman la protesta, que es un escenario absolutamente fundamental de la democracia. Y pues lo importante es no bloquear carreteras, no bloquear hospitales, no destruir y todas las manifestaciones o expresiones de descontento que en ese sentido se expresen pacíficamente en una democracia, no solo son bienvenidas, sino hacen parte de su escenario. Hay un tema preocupante, embajador, y es el nivel de desinformación a través de cadenas, de WhatsApp, de mensajes, de escenarios que tiene la gente que está preocupada ya de por sí en su sobra. Y ahí, de lado y lado, parecería que algunos están pescando un río revuelto en medio de una crisis profunda. Pues Juan Carlos, de una crisis como esta, ¿quién se nutren los extremos? Y esos extremos no creen en la democracia, no quieren la democracia. Y los que creemos en la democracia, los que creemos en la información, verás, pues, ¿cómo será que yo que soy periodista a veces ya no sé ni qué está pasando? Hoy me llegó un correo donde decían que en Colombia estaban cortando el Internet, que la gente no se podía informar por los medios. Y yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Hay muchísima desinformación y por eso escenarios tan relevantes como estos es donde uno puede empezar a dar los datos verídicos, los datos ciertos, poder contar dónde hay los problemas, porque nosotros no vamos a negarlos. ¿Dónde hubo posible abuso de autoridad? Pues claro que nosotros somos los primeros en querer investigarlos. Hay más de 50 investigaciones, 8 por asesinato, que se están dando, que la policía, pues, que está investigando la fiscalía sobre acciones de la policía. Pero uno ya escucha país genocida, policía genocida. Y esa no es la verdad de lo que pasa en Colombia. Esa no es Colombia. En Colombia, protestas pacíficas se dieron en casi 300 municipios de Colombia. En cinco o seis se generaron problemas. Hoy están centrados en Cali, donde uno de los más graves problemas y donde más muertos se dieron es porque también le disparaban a la policía. El 90 por ciento de los disparos contra la policía en las protestas se dieron en Cali. Y eso deja, pues, por ahora el saldo que tenemos clarísimo en términos de que pudieron haber sido por acción en estos escenarios. Son 11 muertos, un capitán de la policía y 10 civiles. Hay ocho que no se dieron, cuya muerte no estuvo ligada de ninguna manera a nada de las protestas. Siete se están investigando. Entonces, pues, somos un país abierto. Somos un país que aceptamos nuestros errores. Somos una democracia. Y cuando lo plantean de esa manera y lo ponen de esa manera, no dicen, yo no sé en qué planeta vivirán. Pero esa narrativa es la que está. Y eso es lo triste de un momento donde deberíamos estar resolviendo nuestros problemas hablando. O en protesta en la calle hayan unos pequeños grupos que generen, digamos, ese dolor y generen esa desconfianza y generen ese, digamos, esa deslegitimación de mecanismos democráticos como es estar en la calle. Y se lo dice alguien que organizó muchísimas marchas en Colombia y que entiende el valor de estar en la calle. Ahora, cuando uno ve, hay una gran cantidad de videos y en esos videos se ven muchas cosas y se pueden sacar de contexto. Pero cosas que están claras es, se ve a policías disparando, se ve a civiles disparando, se ve la respuesta, por ejemplo, en Cali de indígenas luego de que les disparan, vandalizan vehículos. Está ocurriendo. Es una realidad. ¿Por qué no se ha aclarado el tema de, por ejemplo, policías de civil disparando en Cali? ¿Eso tiene alguna justificación? No, absolutamente ninguna justificación. Mire, la policía está lista para proteger el que se pasa de esa línea y por eso hay esas 50 investigaciones que ocho son de asesinato, pero también hay de abuso de autoridad, mal manejo. O sea, hay una cantidad de investigaciones muy serias, pero de ninguna manera se puede aceptar ni condonar que estos hechos sucedan. Lo difícil de esto es que lo colocaron como si fuera lo único que estuviera pasando. Disparos de protestantes se dieron, pero tampoco son dos protestantes, son un grupito de vándalos que generan ese desorden y ese caos para dentro de ese desorden y ese caos crear esa narrativa. Las redes sociales se involucran y queda esa imagen. Y mire, yo no sé si esto ya se trata de una especie de guerra simétrica en donde la información juega un papel fundamental, pero Colombia hoy es el primer laboratorio de esto que si sale bien encontramos el camino para preservar la democracia. Si sale mal, yo creo que la democracia en América Latina está en riesgo. El gobierno que usted representa está dispuesto a ceder a las exigencias que hacen los manifestantes que estuvieron en Palacio? Porque parece haber aún desde el oficialismo quienes están interesados en que este conflicto siga. No, hay hay quienes quieren que este conflicto siga, pero es una minoría. Claro que el gobierno está listo a escuchar y a tomar decisiones. Lo hizo con la reforma tributaria. Entendió a pesar de que una reforma que iba a prolongar los recursos que iban a llegar a a a las personas que están desempleadas, etcétera, por cuenta de de la de la destrucción de la economía que se ha generado por el COVID. Perdimos diez años de crecimiento económico. Hoy hoy tenemos casi cercano el 50 por ciento de la pobreza cuando habíamos logrado en 20 años bajarla a menos del 15 por ciento. Imagínese lo que hizo este año y medio de de pandemia. Claro que sí estamos de estamos listos a escuchar. O sea, el presidente Uribe es un presidente el presidente Duque, perdón, es un presidente dialogante. Es un presidente que que no le cuesta trabajo mirar al otro los ojos y decir venga pongámonos de acuerdo. Yo creo que. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.